El próximo sábado, 18 de noviembre, tendrá lugar la Asamblea Arquidiocesana del 2017. Reunidos en el nombre del Señor, daremos gracias por todo lo vivido durante este año, particularmente por la visita del Santo Padre, y proyectaremos juntos el segundo año del nuevo rumbo, a la luz de las enseñanzas y el testimonio evangelizador del Papa Francisco. Durante esta Asamblea, haremos memoria del camino recorrido desde el inicio de la segunda etapa de nuestro plan de evangelización, y prospectaremos el 2018 sobre dos rutas que nos permitirán seguir avanzando por el nuevo rumbo, un nuevo estilo evangelizador inspirados en los dinamismos del nuevo paradigma y en la figura del Papa Francisco, y la continuación de los proyectos fundamentales que hemos venido desarrollando. Los esperamos en el Palacio de los Deportes, sobre la calle 63, junto al Complejo Acuático. Recuerda el próximo sábado, 18 de noviembre, a las 8 am.